El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová que es mi esperanza, al Altísimo por su habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y las pit pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amado Dios, hoy me presento ante ti. Seguro que mi oración será escuchada. A exponerte una petición que sale de lo más profundo de mi corazón. Jesús, tú que animaste a los hombres y mujeres de todos los tiempos. A no dejarse dominar por los temores y los miedos. Hoy tengo que reconocer delante de ti, que hay momentos en que he sentido mucho miedo. Momentos que han sido o que aún son desconcertantes y tormentosos. Ven a mí cuando me atormento por el sufrimiento y la incomprensión. Ven a mí cuando los temores y los ruidos interiores me afectan y quedo bloqueado, sin fuerzas y sin saber qué hacer. Ven a mí en los momentos en que me sienta atormentado por la sensación de pérdida y por la tentación de pensar que no estás cerca. Ven a mí cuando se enferma mi cuerpo, pero también si se enferma mi mente o espíritu. Ven a mí para recordarme por las veces que he pecado, pensando que estabas lejos, que no me amabas o que no te interesaban mis sufrimientos y los de las personas que amo. Ven a mí, pues sin ti no tengo calma. Ven a mí, porque sin ti no encuentro paz en nada. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida. Ven a mí, pues sin ti no encuentro paz en nada. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por largos días. Padre Santo, Tú que habitas en lo alto de los cielos, hago esta oración porque en verdad me siento solo, desesperado y muy angustiado. Mi corazón y mi mente están inundados por la tristeza, paralizado me siento incapaz de seguir. No sé qué hacer, no sé a dónde ir y mi angustia es mayor cada vez. Los días pasan sin encontrar solución a mi problema. Tengo miedo, Señor, de enfrentarme a la vida con sus exigencias, compromisos y deberes. De no cumplirte, de no ser agradecido, de no actuar conforme a tu voluntad. Por eso hoy que la depresión y la tristeza se apoderan de mí, te suplico postrado ante ti. Ayúdame, Señor, estoy cansado de vivir esta vida afligido con tantos problemas y preocupaciones. En Tus manos pongo mi vida, mis pecados, mis cargas y todo lo que me atormenta. Lo que me aleja de Tu presencia, porque ya con mis fuerzas no puedo más. Es hora de renunciar a mi pasado. Te dejo actuar desde ahora en mi presente. Señor, en medio de todo sé que estás ahí sosteniéndome con Tu mano poderosa. Ayúdame a no perder la fe, aun en estos momentos de desesperación, cuando no vea la respuesta inmediata a mis peticiones. Te pido perdón por las veces que te he fallado. Pido Tu misericordia para renovar y reforzar mi relación contigo y hacer lo bueno ante Tus ojos. Líbrame de caer en tentación. He dañado a muchas personas con mis palabras y acciones y por la falta de paciencia y caridad hacia ellas. Quisiera reparar el daño que he causado a estas personas. Dales una lluvia abundante de Tu gracia y bendiciones y ayúdalas a comprender y perdonar. Te necesito, Señor, ahora más que nunca. Y vengo a Ti para decirte que no puedo más. Ya no quiero seguir este camino solo. Quiero que Tu luz ilumine mis pensamientos, mis caminos y mi vida. Gracias, Señor, por Tu paciencia, porque al fin comprendí que estabas a mi lado, llamándome y no me di cuenta. Estaba tan ocupado con mis cosas que te ignoré. Ahora sé que estás a mi lado, siempre dispuesto a escucharme y ayudarme. Gracias, Dios, porque en medio de esta situación me das nuevas fuerzas, muestras Tu gran poder e iluminas mi camino que, aunque sea difícil, contigo mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así como el salmista caminó contigo y lo guiaste por sendas de justicia, lo libraste del temor y le diste descanso, hoy puedo decir con toda seguridad y fe, me siento muy seguro porque sé que estás a mi lado. Esta tristeza enferma mi alma, estas lágrimas que golpean mi almohada anhelan ver la felicidad una vez más. Anhela encontrar esa maravillosa alegría que sólo Tú puedes brindar y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús seré fuerte y valiente. No tendré miedo, porque Tú, Señor, eres mi pastor y contigo nada me faltará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!